Leonor se aleja de Leticia y de la familia de su madre. Zarzuela está caminando sobre la cuerda floja en estos momentos. Las declaraciones de Jaime del Burgo durante finales del 2023 han sido responsables del escándalo de dimensiones internacionales que se ha generado alrededor de los reyes Felipe VI y Leticia. Específicamente hablando de las infidelidades de esta última, algo que desde entonces han gestionado desde el silencio. No han hecho declaraciones oficiales ni afirmado o desmentido nada, lo cual suma peso a lo que dice del Burgo e incluso otras fuentes conocedoras de la familia real que han respaldado la narrativa de la crisis entre los reyes, como Pilar Eire, que anticipa un divorcio para el año 2025, cuando Sofía de Borbón cumpla la mayoría de edad. Pero en toda esta situación hay una persona afectada por encima de cualquier otra. La consorte Leticia ha tenido que ver cómo España y el mundo se le tiran al cuello por haber hecho exactamente aquello que siempre le exigió a su esposo no hacer, desviándose totalmente del personaje de la reina perfecta y responsable que había manejado durante años. Todo esto ha dejado a Leticia muy mal parada y con un estado mental cuestionable. Apenas come y tiene a sus padres preocupados por ella. Podríamos pensar que sus hijas igualmente están preocupadas por su madre, pero Leonor de Borbón tiene un pero que decir a eso. A pesar de sus días de formación en Zaragoza, Leonor de Borbón ha viajado a Madrid algunas veces para visitar a su madre en Zarzuela por su complicado estado actual. Pero esto es más una movida de la Casa Real que de la princesa de Asturias en sí. Quien ha demostrado total animadversión por su madre desde que descubrió lo que le hizo a Felipe VI durante tantos años. Leonor de Borbón se ha mostrado negativa desde el inicio por las acciones de su madre, no consciente que la consorte haya cometido adulterio y sumado a esto las cosas entre las dos ya venían tensas de casa. La rebeldía de la cadete Borbón Ortiz ha florecido a raíz de las imposiciones de su madre durante años, está cansada y toda la situación actual no ha hecho más que potenciar eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.